A través de una reunión que mantuve con la AIS, con la Asociación de Hosteleros de Segovia, en la que me manifestaron su profunda preocupación porque estaba habiendo muchos incidentes, incluso se había llegado a casi agresiones físicas. ¿Por qué? Pues porque los repartidores de publicidad de los diferentes establecimientos hosteleros se posicionan en las terrazas de la competencia o en la puerta de un establecimiento competidor, a veces descalificando o desprestigiando a la competencia. Esto tiene el inconveniente de que evidentemente genera muchas tensiones, de hecho ha habido momentos en que casi se ha llegado a las manos. Imagínense un establecimiento hostelero que tiene en su puerta una persona repartiendo publicidad de otro donde está diciendo no entres ahí, que son muy caros o que no sé qué o que no sé cuánto y lo están oyendo en la puerta y en la terraza. Pues surgen conflictos y tensiones y luego hay un problema muy serio también y es la mala imagen ante los turistas que da la ciudad de Segovia, que vive del turismo, no lo olvidemos, cuando está oyendo que un repartidor de publicidad está desacreditando a la competencia, a otros establecimientos. Esto es una mala imagen y sobre todo que no se deja que los turistas respiren y contemplen y disfruten de la belleza de nuestro patrimonio arquitectónico porque se les está permanentemente metiendo por los ojos. Entonces hemos puesto unos límites. El primero es que va a haber que solicitar autorización, hay que solicitar autorización para el reparto de publicidad en la vía pública. El segundo, que nunca se puede repartir publicidad de un establecimiento en la terraza de la competencia porque eso lo único que genera es problemas y conflictos y luego que se respeten los entornos monumentales, que haya una distancia adecuada, que no estemos una persona que está maravillada contemplando nuestro acueducto y tiene dos metiéndole por los ojos el papelito. No puede ser. Tenemos que cuidar la imagen de la ciudad y el turismo tiene que ser nuestra vaca sagrada. ¡Gracias!